José Eduardo Viedo, alcalde del municipio de Providencia, hizo un balance del trabajo que se desarrolla en su localidad en el manejo de la población positiva para COVID-19. Gracias a su administración se realizó un acompañamiento permanente a las personas que afrontan esta difícil situación de salud. La situación actual respecto al COVID en nuestro municipio, hasta el día de hoy tenemos 23 casos positivos, los cuales se los ha venido tratando. Hemos venido haciendo el cerco epidemiológico con la Dirección Local de Salud, la S de nuestro municipio y estamos acogiéndonos a los diferentes decretos del nivel nacional, del nivel departamental para seguir trabajando por el bienestar y la salud de nuestros ciudadanos. Se ha adoptado varias medidas en Providencia con el fin de evitar la propagación del virus. Hemos adoptado los decretos, vamos a hacer los toques de queda respectivos para que evitemos la propagación del virus aquí en nuestro municipio de Providencia. Hemos llamado a la comunidad para que nos cuidemos, para que entre todos nos sigamos protegiendo. Así como estuvimos desde el inicio, estuvimos trabajando en conjunto con la comunidad, con las juntas de acción comunal, con los funcionarios de la alcaldía, haciendo un trabajo conjunto. Y de esa manera lograremos que todos nos protejamos, a seguir utilizando el tapabocas, a seguir con el lavado de manos. Igualmente, invitar a la comunidad a que en estos días no haya reuniones sociales, que no haya aglomeraciones. Así de esa manera evitaremos que el virus se siga propagando. Sin embargo, recalcó que pese a la pandemia, siguen trabajando en presentación de proyectos para fortalecer el bienestar de la comunidad. En el año anterior pudimos adelantar unos proyectos en el sector agropecuario, en la parte de salud también, en la parte de cultura también estuvimos haciendo la gestión. Se pudo entregar a los jóvenes de la banda los instrumentos respectivos para fortalecer, igualmente en la parte deportiva. Tuvimos un importante proyecto con la gobernación de Nariño, el 30 de diciembre fue aprobado un proyecto de gas domiciliario. Estaremos en nuestro municipio, haciendo la ejecución de este proyecto, instalando gas domiciliario en el casco urbano del municipio de Providencia. Además, resaltó que gracias a la gobernación de Nariño, Providencia tendrá una nueva ambulancia y equipos biomédicos para el municipio. Nos aprobó el señor gobernador un proyecto importante para diferentes municipios, entre los cuales está el municipio de Providencia. Estamos a la espera de que en estos días nos llegue ya la ambulancia. También pudimos lograr un proyecto de elementos de protección personal. La ESE cuenta ahorita con elementos de protección personal, gracias a la gobernación de Nariño y al Ministerio de Salud. También un proyecto para equipos biomédicos muy importante de 142 millones que logramos para nuestro municipio. De igual manera, el Ministerio de Salud nos apoyó con 92 millones para el pago de los funcionarios, que se tenían unas deudas pendientes. Y para finalizar, señaló que desde el 1 de febrero la atención al público será de manera normal y presencial. Desde el día de hoy hasta el 29 de enero estaremos trabajando a puerta cerrada en la Alcaldía Municipal. Desde el 1 de febrero iniciaremos labores normales, abiertas al público, para seguir trabajando por nuestra comunidad. De esta manera estamos evitando que se siga la propagación y cuidarnos entre todos. La invitación es que la responsabilidad de nuestra salud, de nuestra vida, es de todos, no solo del alcalde, sino que es de todos. Entonces invito a toda la ciudadanía a que nos sigamos cuidando y protegiendo a nuestras familias.